¡Dos! 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 De la gente como el que floreces con cinco pétalos de poderes y con testigos que te robas solo te refueres y esto es para vivirte ¡E Armen para una vida no ojalá! y otras nuevas pasará para sentir que no hagas poder serás Y que cada estrella fuese una o dos Y así regalarte todo un nacido de estrellas